Es muy posible, el pronóstico que tenemos hasta el momento es que si nos va a afectar en la madrugada del miércoles, o sea ya esta noche, de amanecer a mañana como decimos, pues estará pasando muy cerca del país lo que es una depresión tropical, pero con todas las posibilidades de convertirse ya en tormenta tropical y suben todavía las posibilidades a que sea un ciclón tropical. No esperamos muchos daños que puedan causar los vientos que este trae, porque no son vientos muy importantes. Lo que sí se predice es que habrán fuertes lluvias en toda la región suroeste del país y noreste que ya nos estaría tocando a nosotros. Afectaría parte de la provincia de Espaillat, pero en todo el Valle del Cibao se esperan grandes aguaceros que podrían llegar de 40 a 50 mililitros de agua, que ya es una cantidad muy importante que podría ocasionar diversas inundaciones en nuestra área por las dificultades que confrontamos en lo que son las alcantarillas, como nosotros le llamamos el sistema cloacal en nuestro pueblo, que ha colapsado ya hace muchos años, pero que es lo que tenemos al momento y que esperamos que no sea tan cuantiosa la cantidad de agua, porque se predice y muchas veces se minimiza un poco en el trayecto del tiempo. En el día de hoy nosotros estamos haciendo levantamiento en los sitios más vulnerables de nuestra provincia, especialmente en la costa. Tenemos alerta a todos los comités de la defensa civil, hemos hecho un llamado, ellos han respondido correctamente, manifestando que todos están en los sitios que deben estar, que todos están haciendo levantamiento del lugar y que por ende estamos preparados para recibir el evento de una manera que podamos dar unas respuestas rápidas a toda la población. De manera que aquí, por ejemplo, en Moca, tengo ya diseminado un grupo de personas, voluntarios y oficiales de la defensa civil que están haciendo ese levantamiento para prever cualquier situación que se pueda presentar. Así es que hacemos un llamado a toda la población a que se mantenga alerta y que llame cuando sea necesario a la defensa civil en cualquier problema que se le presente a causa de este fenómeno. Para los que no saben, el teléfono es el 809-577-7221.